En esta canción que estamos trabajando, creo que sí, de Grupo Guateque, ya como siempre tratamos de tocar temas de grupos desconocidos aquí en Nueva York para apoyarnos, para que próximamente la gente los pida, la gente toque sus temas y esta noche va a llegar también para mis chamacos, para mi chamaco Kiko y los famores de guerra allá en Zacateco Tascala. ¡Bailamos! Quiero que lo grabe en mi cardal, por supuesto, déjame verlo que es pinche focazo, me va a dejar ciego, ¿verdad Dios? Sonidiano, Nueva York, Inquieto TV, el barrio salinero, claro que sí, Marcos, en vivo el tema, se llama El Guerrero del Amor. ¡Bailamos! Todos, 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 todos a bailar, esta noche suena. Pero queremos ver la pista llena esa noche, esa noche suena. Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar. ¡Venga! Nos venimos a presumir, ni mucho menos, a perseguir. Venimos a representar una realización. ¡Puro pinche cuadro! ¡Landre, perro de camarada, Mr. Zombie, el machigón de Brooklyn, el chacal del 17, ese cuerpo pelea, morrego, chacal. ¡Puro pinche cuadro! ¡Reina de Jaspín, Joan, el pinche Dondi, el famoso mandroso de todos! ¡Mi chico te pide el video! ¡Cumbalazo! ¡Cumbalazo! ¡Sí! ¡El mundo que va a joder! ¡Puebla, la ciudad! ¡Del Camote! ¡Ay, joven! ¡Agarrense fuerte! ¡Ale, mami, se los nombres! ¡La maldita nombre R! ¡Presente soy! ¡Con combalancias! ¡Únicas y originales! ¡Reinas del sabor! ¡Esa Chobi, Chobi, Jibi! ¡Peluso Juárez! ¡Chino! ¡Lani! ¡Lani Vimaldo! ¡Breddy Mago! ¡Tengo Twister! ¡Para la moranita! ¡Jesse No! ¡Mitchi Gómez! ¡Lakita Ponce! ¡Para Atlántina, China! ¡Reyes! ¡Y reina del sabor! ¡La maldita nombre R! ¡De vuelta de mi chamaco, Jimmy! ¡Pura, la barca del río! ¡Ya llevan mi chamaca, Diana! ¡Soyando con un salado! ¡Pura cumbalera! ¡Pura cumbalera! ¡Pura cumbalera! ¡Pura cumbalera! ¡Mi chamaca, Alizón! ¡Cumbanazo, diamantrazo! ¡La gente nos odia! ¡La Virgen nos protege! ¡Somos Cuatro! ¡De Porvina! ¡Erik, Guido, Ñoa, Luzavo! ¡Mingui, Chambelé! ¡Monqui, Chambi, Jey! ¡Marquitos en vivo! ¡Ponica Poli! ¡Los que faltaron! ¡Joddy, Boddy! ¡Cumbanazo, diamantrazo! ¡Carlos, Luzón! ¡Venga, Los Amores! ¡La maldita cuatro! ¡Broky, Mario! ¡Mi chamaca, El Chino! ¡Cumbanazo! 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 ¡Dice! ¡No nos quieren! ¡No nos odia! ¡Porque somos reyes! ¡Del maldito imperio! ¡Extrañate del éxito! ¡Extrañate del éxito! ¡Extrañate del éxito! ¡Extrañate del éxito! ¡Princes María! ¡Princes María! ¡Dice! ¡Polín! ¡Ozzi! ¡Ponky! ¡Y el Chambelé! ¡Parinquielda! ¡Los que faltaron! ¡Paya Milet! ¡Yamal de Aguilar! ¡Esa Polguita! ¡Una! ¡Extrañate del éxito! ¡Cumbanazo! ¡Cumbanazo! ¡No volverá! ¡Échale, mija! ¡Cumbanazo! ¡Perdón, chingón! ¡El guerrero! ¡Belle! ¡Yeah! ¡Vuelve la misma! ¡Pura pinche cumbalera! ¡Agué! ¡Ya se marejó! ¡Cumbanazo! ¡No volverá! ¡Para mi chamanco, Lorena! ¡Un chingo de Cumbanazo! ¡Cumbanazo! ¡Un chingo del río! ¡Belle! ¡Y Rosy! ¡Échale, mi Rosy! ¡Venga! ¡Las piedras del camino le dieron! ¡Juanita! ¡Ah, no! ¡La muerte no termina con todo! ¡Dianita TV! ¡Tes cosas distintas! ¡Presente esa noche! ¡No se siente el destino infinar! ¡Venga, el pinche sobrino! ¡Ya se marejó! ¡Sí! ¡Échale! ¡La cámara oficial! ¡Y a la vida salinera! ¡Juanito Mañón! ¡El Nacho y el licenciado! ¡La familia Viles! ¡El jefe! ¡El jefe romano! ¡Para la Bocana! ¡Para Chaparro y la Fanny! ¡Puro pinche compañero! ¡Ya se marejó! ¡Venga! ¡No se marejó! ¡Ahí está para mí, carnal! ¡Dijen Cabrena! ¡Los hermanos Cabrena! ¡Sí! ¡Esta noche suena! ¡Tócale, que tócale, que tócale, que tócale! ¡Ya llegamos! ¡Las grandes mujeres! ¡Representamos! ¡Jaker, Mickey, Michael, Spike, Wider, Arto, Ruble! ¡Todo mi chamaca soy! ¡Hoy, mañana, siempre! ¡Compálo! ¡Para el famoso Mamalú! ¡Beta Jodínez! ¡Saniel Ruiz! ¡Carismática! ¡Ese Carlos! ¡Combanazo Ferrancín! ¡Compálo! ¡Mi chamaca Lone! ¡Lleva la gente de William Beers! ¡Apoyar a Kumala! ¡El más perrón! ¡El que nunca! ¡El que nunca pasará de moda! ¡Mr. Troniso! ¡Loquito Junior! ¡Maniático Sonny! ¡Los que faltaron! ¡Aquí los altexos, mis chamacos! ¡Hoy nos recordamos cómo no! ¡Ya se maricó! ¡Ay! ¡Cuando salgo de un baile! ¡Te pongo razón! ¡A representar mi estación! ¡Sangra de sanguilera! ¡Val famoso Smoky! ¡Tiene cadena! ¡Lobo! ¡Peñita! ¡Anita Cortés! ¡Popeye! ¡Marcos en vivo! ¡El pequeño Scrapi! ¡Dolce Faltano! ¡Cumaloso Diamandraso! ¡Cumal, aunque me tengas que rifar! ¡La vida me voy a apoyar! ¡De por vida la banda! ¡De esta gran última cadena! ¡Mickey Spine! ¡Changer! ¡Michael Jaker! ¡Guazo Master! ¡Winners! ¡Puro pinche cumbanero! ¡Hoy, mañana, siempre! ¡Mi chamanca Elizal! ¡Mi chamanca Diana! ¡Pura cumbanero! ¡Pura cumbanero! ¡Pura cumbanero! ¡Pura cumbanero! ¡Échale el vino! ¡Venga! ¡DJ Melvin me ahijado! ¡Mándame pinche ahijado!